Miren por ejemplo, cosa curiosa, cosa distinta, lo que pasó con Luisa González. Luisa González lanza un comunicado, y esto es muy interesante, un comunicado con un video mucho más aplomado, un video obviamente grabado, en donde habla de soluciones y de acciones inmediatas que van a tomar desde las prefecturas, desde los gobiernos que tiene la revolución ciudadana a su cargo. La señora prefecta, Marcela Guiñaga, decidió suspender las festividades de la provincia debido a los cortes. Pavel Muñoz está tomando acciones. Miren la diferencia del manejo de la situación, de la postura, de cómo llegar, de cómo hablar, de cómo solucionar, de cómo buscar. Novoa, en la entrevista, era una persona que le daba vuelta al asunto, en complicidad de Cuesta, ahí tratándolo de ayudar, porque en un momento dijo, de tantas cosas que habló, dijo el señor, este es un problema hídrico, dijo, no, es que no se le dio mantenimiento, reconoció a Novoa, un desastre completo. Y Rafael Cuesta se quedó así como, y ahora, ¿qué pasó? Salió del libreto. Decía alguien, a Alvarito Novoa, al papá, nadie lo quería asesorar porque el señor le aconsejaban y salía y hacía lo que le daba la gana. Era un pésimo, pésimo personaje. A diferencia de lo que hace Luisa González, que desde su posición como presidenta de la ERC, habla de soluciones, habla de puntos para salir de la crisis. Lo que no hace Novoa, Novoa hace un recorrido por lo que ha hecho, que no se siente, dándole vueltas al tema, sacándose el cuerpo, lavándose las manos y no dando certezas. O sea, una entrevista que tú ves, lo ves a tu presidente y te quedas así como, Dios santo, este es el presidente de mi país. ¡Qué vergüenza! Y en contrapartida, Luisa González saca un comunicado dando soluciones, que eso es lo que más quisiéramos escuchar. Marcia Duque, saludos a Cleber con la voz del Mashi en Chicago. Novoa es el peor para el país, una vergüenza, negocios caídos, pobreza, da pena a mi país, querido. ¡Compañerito Cleber! ¡Un saludo, compañerito! ¡Vea qué bonito! Ya tenemos 13 dólares de recaudación. ¡Métale ahí 7 dólares cualquier compañerito para que ajuste 20 y el gordito se vaya contento! A ver, ponga el video, mi querida producción, por favor. Querido Ecuador, en esta crisis eléctrica que todos sufrimos, mientras algunos pueden encender sus generadores y seguir adelante, muchos de nuestros hermanos no pueden ni siquiera llevar el pan a la mesa porque se han quedado sin trabajo. Esta situación está generando una gran angustia a miles de familias que viven con la incertidumbre de no saber si podrán mantener sus empleos, sus negocios o pagar sus deudas. Hoy, nuestros ciudadanos merecen, como mínimo, que sus líderes den la cara y estén presentes para enfrentar los problemas. Como presidenta de la Revolución Ciudadana y en conjunto con nuestras autoridades locales, alcaldías y prefecturas, hemos tomado la decisión de iniciar acciones. 1. Mantener la inversión pública para proteger el empleo. 2. Proceder con la suspensión de deudas coactivas. 3. Establecer espacios gratuitos de co-working. 4. Introducir las reformas legales para que los GATS, a través de sus empresas públicas, puedan invertir en proyectos de generación eléctrica. Y asimismo, exigimos al gobierno tomar acciones. 1. Aliviar las cargas económicas de las familias afectadas, con créditos a baja tasa de interés y suspender de manera temporal los pagos de multas coactivas y créditos ya existentes con el sector bancario y cooperativista, para que la desesperación no sea oportunidad para la usura contra el pueblo. 2. Exigir que los grandes deudores cumplan sus obligaciones tributarias y que la minería cumpla con su compromiso de autoabastecimiento, descargando así el Sistema Eléctrico Nacional. 3. Retomar el Plan Maestro de Electricidad para ejecutar proyectos claves de generación, asegurando un suministro estable y continuar con la integración de proyectos fotovoltaicos y eólicos, como fuentes alternativas que den estabilidad al Sistema Nacional Eléctrico. 4. Rehabilitar el parque termoeléctrico por ser una fuente fiable de energía durante épocas de sequía. 5. Implementar el Plan de Reducción de las Pérdidas de Energía en nuestro sistema de electricidad actual. 5. Nuestra exigencia al gobierno es que deje de mentir y tome medidas efectivas en favor de la gente. 6. Nosotros, la revolución ciudadana, ya estamos tomando acción. 7. Chutica, Diosito lindo, es Perón. 8. Lo de Luisa fue una tremenda cachetada a la paupérrima entrevista y la vergüenza del presidente de la República, Daniel López. 9. Perdónenme, amigos, si esto no es ningún tipo de apoyo, esto no es ningún tipo de, no, que tú quieres que la mangana haya, nada, que tú quieres que te despojate este C, nada, que tú vas a ser presentado. Y si me das el presidente de la presencia, ¿cuál es tu problema? No, mentira, 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 mentira. No se trata de eso, no se trata de eso. Se trata de ver las dos cosas. Se trata de ver un presidente en una entrevista en donde dijo que no le ha dado mantenimiento. Yo no sé si tengo ese fragmento, mi querida producción. No sé si tengo ese fragmentito. Creo que sí estaba en donde queda recontra quemal el presidente. Y Rafael Cuesta se asusta mucho. No sé si es este pedacito. A ver, póngalo, por favor. Querido Ecuador. A ver, pero espera, tiene que ser ahí. La crisis de energía realmente se debe en gran parte a la crisis hídrica. O sea, el problema es que no hay agua. Es la falta de mantenimiento, pues, hermanito. Si es que se ve aquí los 434 megas que nosotros le hicimos el mantenimiento, se lo pudieron haber hecho el año pasado. Había mantenimiento desde el año 2020 que no lo hacían. Sí, también lo pudo haber hecho antes, pero bueno. ¿Y cómo? ¿Acaso yo era de gerente de Selec en el 2020? ¿21? ¿22? ¿23? No, apenas llegó el gobierno. Pero bueno, yo no le reclamo por eso. Yo estoy tratando de llevar reclamos de la ciudadanía. La ciudadanía dice, bueno, ¿por qué no hizo el mantenimiento desde el primer año? Dice Nelson, siempre te escucho cuando hicieron a tu estilo, te envío para la gasolina en estos tiempos nefastos, inaugurados por el tridor, el traidor de Moreno. Hugo Morocho, gracias, mi querido uno, y todo es usado. Señoras y señores, lo de Luisa González es magistral. Lo de Luisa González es en el momento oportuno, en el momento indicado. Lo de Luisa González es en contrapropuesta, a ver, en contradicho de lo que tenemos con el presidente de la república, salir y decir, a ver, nosotros tenemos esto, 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 y vamos a hacer como gobierno, que ya lo está haciendo Pavel, ya lo está haciendo Pedro, ya lo está haciendo Marcela, vamos a hacer esto, 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 vamos a hacer, y pedimos que se haga, o sea, básicamente Luisa González con guante blanco le está diciendo, presidente, paz, paz, chas, chas. Esto es lo que se tiene que hacer, tome acciones, no salga en televisión con un señor, con el señor periodista ahí, a tratar de suavizar la pastillita para que medio medio suene bien, y suena recontra que mal. Lo que tenía que hacer Novoa, ni siquiera es la entrevista, sino es como presidente tomar acciones. Es que vemos por un lado a un presidente como Novoa que no sabe qué acciones tomar, y luego vemos una Luisa González que sabe todo lo que se tiene que hacer. El mantenimiento, el proyecto, y lo dice Novoa, lo dice. Este es el fragmento en donde se cae todo, sino que no le da mucha vuelta al asunto, y hasta Rafael Cuesta se da cuenta que metió las cuatro. Repítalo porque no escuché yo al principio. La crisis de energía realmente se debe en gran parte a la crisis hídrica, o sea, el problema es que no hay agua. Es la falta de mantenimiento, pues, hermanito. Si es que se ve aquí los 434 megas que nosotros le hicimos el mantenimiento, se lo pudieron haber hecho el año pasado. Había mantenimiento desde el año 2020 que no lo hacían. Sí, también lo pudo haber hecho antes, pero bueno. ¿Y cómo? Pues, ¿acaso yo era de gerente de Selec en el 2020? ¿21? ¿22? ¿23? Era imposible. O sea, a ver, él dice que sí, que él sí hizo el mantenimiento y que gracias a lo que él hizo, hay un poquito. No, no, totalmente no. Omar Novoa, gracias. Por acá tenemos dos aportes muy bonitos. Gracias. Isaac Galarza, vamos con fe. Hasta la victoria siempre, Isaac. Y Hugo Morocho, gracias Hugo. Ahí está, Uyito, eh, Uyito, había mandado eso, gracias. Así es, lo de Luisa González, oiga, pensado, me imagino yo, pensado, analizado, planificado y estratégicamente puesto. Dos personajes, un Novoa que no supo qué hacer en una entrevista de una hora, un Novoa que trastabilló, que se equivocó, que reconoció que no hubo mantenimiento, que reconoció que no van a votar por él, versus una Luisa González, que sale tranquila, aplomada, preocupada, enojada, indignada, ya, porque hay un enojo, hay un resentimiento ahí en Luisa por el hecho de olvidarse precisamente de las cosas importantes, que te dice, oye, hay que hacer esto. Y lo más importante del mensaje de Luisa González, ejerza como presidente. O sea, si usted ve la, vea, voy a ser más claro, si usted coge la entrevista de Novoa y coge el video de Luisa y se la presenta a una persona que no es del país, seguramente le va a decir que la presidenta de ustedes es la señorita, la señora. Porque parece que la señorita que habla ahí es la presidenta, ¿no? El otro señor, ¿quién es? ¿Por qué no le entendía al otro señor? Hablo una hora y me quedé dormido. Pero que la presidenta de la iglesia, perdónenme. Si ustedes comparan, Luisa González parece la presidenta de la República y Novoa cualquier otra persona. Así que a reflexionar, mis queridos amigos, a reflexionar.